En este segundo día de la asamblea presinodal de la diócesis de Loja, el espacio de la oración y la cercanía de Jesús y Eucaristía iluminó la mente y el corazón, el camino de quienes participan de este encuentro de escucha y discernimiento. Esta iglesia es sinodal donde caminemos juntos, donde todos seamos los que construyamos esta iglesia. Dentro del espacio de formación y escucha para hoy se analizaron diferentes líneas pastorales, en talleres organizados en 15 grupos, quienes plasmaron de acuerdo a su temática asignada, líneas de acción en las que se debería trabajar en el nuevo plan pastoral. Creo que todo ese trabajo de este día nos orienta muchísimo para saber cómo tenemos que caminar como iglesia diosesana de Loja y sobre todo también cómo involucrarnos en las tareas de nuestro pueblo, sabiendo que todos somos esta iglesia pueblo de Dios. En este espacio que permite a la iglesia lojana orientar su camino, se plasmaron 23 líneas de trabajo, entre las que se destaca una formación doctrinal más sólida, la formación litúrgica, bíblica, vocacional, cuidado de la casa común y familiar. Son 23 líneas que se han sacado, 23 compromisos que también se han asumido, entonces pues están todos. Creo que los que se recalque y sobresale son primeramente la formación. Dentro del aspecto formativo creo que es la exigencia de todos. Una formación doctrinal más sólida, una formación también bíblica, por supuesto que tiene que ser desde la doctrina a la biblia, una formación litúrgica y luego una prioridad que también aparece ahí es el tema de la familia. La familia que creo que para todos los participantes lo sienten que es como que dice la parte medular de todo lo que estamos viviendo. Quienes participaron de esta asamblea ven con alegría la misión, el camino y la participación como hijos del pueblo de Dios. Es una experiencia enriquecedora ya que ha habido el poder compartir, el poder ser escuchado por parte de los religiosos, hermanas religiosas también, los sacerdotes obviamente y los laicos. Entonces ha sido un momento, un tiempo, estos dos días han sido un tiempo de mucho aprendizaje, pero sobre todo a comprender que debemos no solo escucharnos, sino también empezar ya a poner en práctica todas estas vivencias que hemos llevado todos durante estos dos días, este aprendizaje. Me parece que el reto más grande para todos es sabernos involucrar de manera organizada, coordinada y trabajar juntos, caminar juntos, que es lo que nos dice el Papa. Caminar juntos, tomados de la mano, en igualdad de condición. Nadie más que nadie, ni menos que nadie. Nos ha permitido una interacción, inclusive con los talleres que se tuvo de mañana, una interacción de dialogar, expresar nuestras ideas con hermanos religiosos que están más adentrados en la materia de Dios, con los mismos sacerdotes, ir aprendiendo nuevas cosas, ir viendo cómo los laicos van comprendiendo el mundo de Dios, cuál es su respuesta, cómo van ellos poco a poco comprendiendo, cómo nosotros vamos comprendiendo este nuevo sínodo que nos invita a caminar juntos. Creo que como prioridad tenemos que trabajar en el tema de la formación y de crear centros de acompañamiento a través de las parroquias para que se escuche el tema de la familia, se acompañan los matrimonios, se escuchen a los jóvenes y a los niños, que haya una participación también, no sólo de los sacerdotes, sino también de los laicos, de muchos profesionales que pueden prestar el servicio en el ámbito de la familia para ayudar justamente en estos grupos o movimientos dentro de cada parroquia. Finalmente, dentro de los compromisos que se destaca, está el conformar las caritas parroquiales, la participación de movimientos laicales y el trabajo de las familias de la mano de su párroco. El tema fundamental, quizá de todo lo que habla el sínodo, es una iglesia en participación. Creo que los compromisos, sobre todo para las parroquias, está en esto, en conformar los consejos pastorales, donde exista la participación de todos, la participación de todos los movimientos laicales, de las familias, religiosas, religiosos y también, por supuesto, el párroco que tiene que estar ahí. Entonces, temas que nos van poniendo a nosotros en camino para un nuevo desafío dentro de nuestra iglesia. Por una iglesia sinodal, en participación, comunión y misión, presínodo de la diócesis de Loja.